Mendigo de ser, autor y poeta, feliz, matos, leal. Soy mendigo del ser, por las sendas de la vida. Entre el cielo me encontré, con muchas miradas de amor. Señor, soy mendigo del saber, quién quiere, quién quiere quererme bien. De mis heridas alcanzadas, de las glorias encontradas, por las alas de la vida. Vi pasar la salida, la salida del infierno que yo miré, del premio injusto, que así fue. Buscando el premio, el premio de la nada. Fui mendigo de mi ser, entre rincones de soledad. Solo sé que me encontré, entre melancolías, entre melancolías. Y pasando, y pasando, hoy sé que me he encontrado, camino de frío y desierto. Así me encontré, en mi puerto. No quiero delirios, delirios de grandeza, que ya le borré de mis riquezas. Cuánta dignidad, me ha de llegar para guardar. Cuando mendigo de mi ser, quiero ver en el corazón, en el corazón de tanta nobleza. No quiero delirios, delirios de grandeza.